Barcelona prepara 25 quitanieves por nieva en las próximas horas. Barcelona se prepara para una eventual nevada en las próximas horas, ante la previsión meteorológica de esta semana. El Ayuntamiento ha activado 25 vehículos con pala quitanieves y esparcidor de sal, por si hicieran falta a la madrugada del lunes al martes. Parte de ellos se encuentran a la espera junto a la Torre de Colserola y el resto saldrían de diferentes puntos de la ciudad para atender más rápido las necesidades que surgieran. Además, en zonas húmedas de los barrios de montaña distritos de Novaris, Horta, Guinardo, Gracia, Sarria, San Gervas y Il Scorch ya han empezado las labores preventivas. Entre ellas destaca esparcir sal por pavimentos con riesgo de resultar resbaladizos tras una helada nocturna. Tenemos 114 contenidores de sal a disposición ciudadana y 275 tones de sal almacenadas para repartir por la ciudad. Precisan fuentes municipales. En el momento que empezara a nevar se activarían los vehículos quitanieves en coordinación con Protección Civil y Guardia Urbana. Una máquina quitanieve de Barcelona este lunes en Colserola. El Servicio Meteorológico de Cataluña tiene activo el nivel amarillo en el Barcelones por riesgo de nieve, que podría acumular 2 centímetros a una gota de solo 400 metros sobre el nivel del mar. Sus previsiones anuncian la posibilidad de nieve este martes en la metrópolis, especialmente entre media mañana y media tarde. En paralelo, el Área Metropolitana de Barcelona, AMB, ha activado un dispositivo similar para las rondas. Se trata de dos vehículos, uno pesado y uno ligero que tienen una pala quitanieve acoplada y un esparcidor de sal. Pueden movilizarse en cualquier momento y limpiar la calzada en estas vías de circunvalación. La última vez que el AMB activó este dispositivo fue la pasada primavera, el 4 de abril del 2022. Y dos.